Para todos los corazoncitos enamorados, aquí está el sentimiento de la Internacional Sonia Morales, los sensacionales del ARPA. ¡Nos enrumbamos hacia la tierra de Rómulo Osorio, Andahuaylas! ¡Nos enrumbamos hacia la tierra de Rómulo Osorio, Andahuaylas! ¡Nos enrumbamos hacia la tierra de Rómulo Osorio, Andahuaylas! Un corazón, un corazón, ¿por qué te ilusionaste si tú solo quisiste? Solo una aventura y nada más, ¡vamos! Quise tener una aventura, pero mi corazón se enamoró de ti Ay, ay, ay corazón, para todos los corazones enamorados, como el tuyo Nuestros amigos de Abancay, Abancaycito Corazoncito, ¿por qué lloras? Por ese amor que no te quiere Solo sé que tú amas como a nadie, corazón Seja de sufrir, corazón Muchos amores nos esperan Solo mi pequeñito es mi consuelo, corazón Corazón Dime corazón Corazón ¿Qué pasa? ¿Por qué te enamoraste si tú solo quisiste? Solo una aventura y nada más Corazón Corazón ¿Por qué te ilusionaste si tú solo quisiste? Solo una aventura y nada más El día que me abandonaste, me acostumbré a vivir solita Otro amor para qué tener, para vivir de martirio El día que me abandonaste, me acostumbré a vivir solita Otro amor para qué tener, para vivir de martirio Algún día me la pagarás ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Cómo me duele el corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Y cómo se baila en Apurímac! ¡Y cómo se baila en Apurímac! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Bien!